Lo puede ver a través de la señal de Megacanal. Tiene el plato fuerte Israel Romo, a ver si tiene suerte o a ver si no piensan con sus lloriqueos. Seguramente tendremos suerte en el último guerrero, por Dios. Siempre hace cortes de manga. Bueno, es un saludo. ¿Es un saludo? Es un saludo con la venta del plato del último guerrero. En mano a mano, con este que es el águila italoamericana, Mark Indrak. Mejor conocido como Marco Corleone, que no se peinó. ¿Es Drago, no? No, no es Iván Drago. Va a salir con un peinado que Dios guarde la hora. ¡A esta estrella de las telenavelas! En mano a mano, la recuerdo, la semana pasada el último guerrero le ganó con una artillería. Un artimaño y ahora lo tiene en las cuerdas. El último guerrero que le va a dar con todo este que se siente galán de balneario. El Marco Corleone lo depositan en la lona. Hoy viene a la usanza de mi pobre angelito, este Marco Corleone, que no es peinado que Dios. ¿Qué no es? Si te portas bien, te va a dejar que te lo cortes así. No, no, difícil. Se puede hacer el cabello, sí. Por lo pronto lleva el último guerrero. Lazo al cuello. Solo este que es Marco Corleone, que no resiste. Y se va la lona. Y va a venir con el guerrero especial. Agarra, huele el último guerrero. Ahí está, vertical invertida. Al 100% viene el... Ahí está el centón. ¿De qué se queja? ¿Qué quiere otro? Se le queda viendo el castigo que le va a hacer, no se mueve. Ahí va a venir otro. Ahí está, llorando como chiquilla este que es el Marco Corleone. Viene el güero que está de referi en la contienda. Cuidado, último guerrero. Ahí está Corleone, viene la patada directamente a la cabeza. Otra vez. Acaba con este galán de balneario. Último guerrero, que sí, no estará muy alto, pero es de los más fuertes. Y ahora con el golpe en reverso, ahí van dos, tres. El último guerrero dominando la batalla. Hasta el momento lo va a mandar al esquina neutral. Corleone se detiene. Falla con el lazo al cuello. Viene el último guerrero. Corleone lo va a tomar. ¡Vaya! Con ese movimiento hacia atrás. Una tremenda desnucadora. ¡Uno, dos, tres! ¿Para qué quieres más? ¡Y las mujeres celebran! ¡No más bellas! Bueno, pues celebra tú con ellas. ¡Uno, yo creo que está del máster también celebra la victoria de Marco Corleone. ¡No, sos envidioso! Te traiciona el subconsciente. ¡A mí, por favor! ¿Tú es por qué te levantaste de la butaca? ¿Yo? ¡Ah, bueno! Ahí está, vaya movimiento este que es Corleone en mano a mano. Con el último guerrero, una de tremenda desnucadora. ¡Eso es por ese movimiento! ¡Vaya el golpe! Y ahí lo apretó. Quedó semi-noqueado el último guerrero. Y con un hecho. ¡Cuéntale, cuéntale, cuéntale, cuéntale! La primera declaración que yo escuche. Yo soy más fuerte, soy más guapo y soy más... Con él, fíjate ahí. ¡Bien ruido! Antes de que fuera Cristiano Ronaldo. ¿El último sí? Fuerte y no sé qué pasa. Ahí está el ganador de la primera caída. ¡Segunda! Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Hacen la ola, eh, con todo. ¿Cómo que no? Sí, se entusiasman cuando veíamos a Marco Corleone todavía presumir llevarse la primera caída. Pero bueno, quedan dos más. Vamos a ver qué es lo que dice el último guerrero. Porque hasta lo último que vi, le partieron su mandarina en gajo. ¡Oh, qué pasó! Tú lo viste, el azotón, la desnucadora que le acaban de aplicar. ¡Ándale! ¿Qué tal? ¿Qué siente o qué? Espera, Tirreal, Robo, ¿por qué tomas fotos? ¿Yo? ¡Por favor! ¿Por qué sacaste el aparato? No, pues es de Román. Él me las encargó. ¿Yo qué? ¿No has visto que hizo buches y ahí vas a tomarle fotos? ¡Ah, bueno! ¡Hizo buches! Bueno, al galán de Valero, me lo mandan en un lado al otro. El último guerrero, salido de bandera. Ya acaba Corleone, le golpea y le bloquea. ¡Y las mujeres se emocionan! Espera, ¿por qué le estás tomando películas, Mateo? ¡Yo no estoy tomando nada, estoy narrando al mismo tiempo, no puedo hacer dos cosas! ¡Pero cómo no! ¡Ah, y lo subió! ¡Y lo pasó! ¿Por qué le metes film a la cámara? ¡No, no estoy metiéndole nada! Mi cámara traigo. Bueno, por lo pronto. Allá vamos. El último guerrero, se lo quiere llevar, se lo quiere llevar. Y no puede Corleone, ahí sigue moviendo el tambache. Se levanta y lo deposita en las cuerdas. Allá va Marco Corleone. El último guerrero, ¿qué va a hacer? ¡Lo tiene todo alto! Primera desbocadora. Cuéntale, uno, dos, tres. ¿Y qué le reclama al referee? ¡Trimera desbocadora! Corleone decía que había cuerdas por medio. Claro que hay cuerdas, es un ring, si no se caen los luchadores. No, no, no. Esto todavía no se le despierta. Esos chidosos que le metieron un cachetadón y que ahora le metieron unas patadas a la princesa blanca. No, no, no. Ahí está todavía. Victoria para el último guerrero. No, 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 no. Ahí está, mira, la desbocadora. ¡Oh, man! ¡Ah, ya! Ahí está, otro ángulo de la repetición. El referee ya clavó la mirada, mira. Ahí está. Y ahí está el último guerrero apoyándose en las cuerdas, claro, para tener mayor fuerza. ¡Ah, sí! Y derretar a él. ¿Qué es el marco? ¿Con cuál trampa? ¿Dónde la dice? Ahí está, mira. El último guerrero festejando con sus fans. Mira que tiene los suyos, ¿eh? Vale, fans, no familia. ¡Tercera caída! ¡Tercera caída! ¡Válgame Dios! Ah, se va a quitar muy seriecita. Está bien, no hay ningún problema. Ya se enojó Corleone y ahora sí va con el tremendo izquierdazo de un lado al otro. Por eso pierde Marco Corleone, porque primero se preocupa por bailar y luego por hacer otro tipo de cuestiones. Ahí está Corleone. Pues eso vive, lo demás es joven. Alguna vez intentó jugar al básquetbol de manera profesional. Allá va Corleone. Se le queda en la cueva. ¡Ay, y la papá del último guerrero! ¡Me la mandó a volar! ¡Y de una vez! ¡El duelo de mano a mano! Dice, lo tengo que no ver, me dan chance. ¡Gracias! Y lo deposita en la silla. ¡Y la gente se emociona! Aquí está la chava, que está ahí en la orilla, mira. ¡Mira la verdad! Está abrazada del novio, no sé qué trae ahí. ¡Y otra vez en la silla! Mira, no deja de tomar video. ¡Ay, está emocionadísima con el golpete a su Marco Corleone! ¡Ya está sacando otra vez tu cámara! ¡No, no estoy sacando nada! ¿Qué estás haciendo? Están grabando a la chava. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Ahí sale rojo! ¡Ahí sale rojo! ¡Y la gente pide más! ¡Ya lo manda! Arriba del encordo del último guerrero, después de que lo depositara dos ocasiones en las sillas. Entra a la gente, le gusta el extremo, ya lo mandan ahí, a la esquina neutral, el último guerrero que va con el segundo golpe de reversa, Marco Corleone, que ya no puede ni con su alma, lo manda a las cuerdas, se lleva Corleone, sube, escala la segunda cuerda, que va a ser el último guerrero. ¡Cuidado con el estrellón de frente! Y parece que esto está finiquitado. ¡Uno! ¡No, no creo! ¡Dos! Muy temprano, espérate. ¡Dos! Un segundo, nada más. No, no dudaría tantito en que dijera ya tres. ¡No, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Ahí está! Ya con el cachetadón y la patada, perdió la noción del tiempo y de la ubicación y de todo. ¡Síquiz lejos ni lo dios, anda medio como perdido! Todavía anda medio a... bueno. Anda por ningún lado el referee. ¡Ahí está Marco Corleone! Que le den una caguama para que se ponga el tiro, ¿no? ¡No, güey! Si de por sí anda perdido, aquí le das una caguama ahorita. Vamos a dejar peor. Por lo pronto de un lado al otro, llama Marco Corleone. Corleone, el último guerrero. Está en la esquina, le deposita la bota en la boca. ¡Ah, ya va el último guerrero al Corleone! ¡Lo sorprende! Y se lo lleva con un suplex. Lo tiene uno, dos... Y solamente dos segundos. Corleone dice... ¡Oh! ¡Oh, my goodness! ¿Cómo pudo pasar esto? ¡Ah, es muy slow! ¡Ah, es muy slow! ¡Ah, ándale! ¡Me encanta tu inglés, güey! ¡Qué bárbaro! Por lo pronto ahí está Corleone. ¡Que levanta las manos! ¡Eso, déjalo para el final! ¡Primero gánale! Sí, es lo que yo digo, pero bueno... Espérate, y tú ansioso ya con la cámara ahí prendida. ¡No, no estoy traigo nada! Espérate. ¡Ah, dale! El golpe directamente. Ahí. A las costillas. Corta el cielo del último guerrero que lo levanta. Y después el señor Vinte lo deposita. Con ese crush. El último guerrero escala la segunda cuerda. La tercera viene con el vuelo. Y Corleone se movió. Y ahora que aprovecha el momento. Uno. Dos. 22 segundos. El último guerrero. ¿Qué dice el otro? Dos. Amor y paz. No, no, no. Sando ya medio pachequino. Es fan de Rigo Tobar, por eso. Ah, ok, ok. Pero hasta ahí. La gente está a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar en este desenlace. Aquí lo que pasa es que las mujeres le van a Corleone. Los demás le van al último guerrero. No, yo no lo voy a Corleone. ¿Por qué lo estás grabando? No. Insisto, yo no. Ándale, que son medios brutos los de abajo. Dice la gente. Por lo pronto Corleone. Arriba de la tercera cuerda. Esperando el momento. Viene con la plancha. Pero el último guerrero se la volteó. Uno. Dos. Y. Dos punto noventa y ocho. Ahora este que es el último guerrero que le volteó la tortilla a Marco Corleone. Que parece. Coquena con ese corte de cabello. Es la moda, dices. Sí, tú. Ándale. El último guerrero se pega como hombre. En lo que Marco Corleone. Que le vuelve a comer la mano izquierda. El último guerrero dice. Gánale. De una vez. Vámonos por todas las canicas. Allá va el último guerrero en todo lo alto. Corleone. Lo deposita tremendo. No quedó así. Cuérate por medio, señor. Cuérate por medio. Cuérate por medio. Van a apoyarse. Tú dijiste. Y ganó Marco Corleone. Y es para tomar mayor fuerza. Había cuérate por medio. Era muy evidente. Ay, cómo eres, llorona. Ya, mejor tómale video. Ya, ahorita que esté celebrando. No, 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 no. Ya nos ponen dos con trampa hoy, ¿eh? Dos con trampa. Aquí, apriétale aquí, rec. Rec. Mira, ahí está. Cuerdas de por medio. Y no me digas que no las ve. ¿Cuáles cuerdas? Mira, ahí está. Ahí están las cuerdas. Pero las cuerdas son para Corleone. No para... Hay cuerdas de por medio. Tienen que romper el castillo, señor. No, no, no. No son para último guerrero. No, las cuerdas no se pueden apoyar. ¿Y por qué lo demás se lesiona hace rato lo dudo? No sé como para que no lo haya marcado. Ahora resulta que no es tu culpa. Ah, no, así no se vale. Ah, no, te fuiste.